Hagan caso, pa' la rocha beso y pa' los giles rafagazos ¡Turri! ¡Fuerri! De menor desafío Yo soy césped para mí, yo soy masada con mate Derritiendo chocolate, escuchando el pide de Rami Y un caca de sustante, vos, no se obligaste Que eso rato es pa' tomarte Quiero una chivirica, que tú te rechurrido de boda maldita Y si te lo dan la boca es porque se repica Lo que yo no voy a hablar es porque se te rechurrido de boda maldita Así que no te pongo y se fue pa' allá De plaza, ella bella, cae, suma, ya Y vos saca, ni asusta, desde tu patra Quieren pelear, te regalaste, dale Te empujen pa' tu vaca, saca, va de la banca Y ella arranca, jarra, canta y baila La noche se repreza, fa' salir Yo me tengo reloj, yo también Está reloj, como me dan a mí Lo que no quitaba, se hace Quiero un pa' visitar, ya acá Pa' la brutality Ella me pide siempre, brutality Subir pa' arriba, amigo Sanity Esperar este momento pa' ver todo el ki Baja del b, dale Si se reje Esta noche tiqui tiqui Vamos a bajar la parte Envidioso, está celoso, dice que soy rechuga, pero sabes que lo rompo, miedoso Mi nombre te da cosas, entonces cerra el curso ¿Qué carajo mirá? Sé que te enamorá Si no te gusta lo que hago, no te echo un miedo Sé que te refijá En todo lo que suba esta gran Y te metes re mal Entonces me nombrá Ponerte a pensar Ya sé que yo va a jugar re fácil ¿Por qué no la pego? Te voy a llamar pa' un ruido Pa' que deje de llorar Está más tiempo que la otra cuando se va laburá ¿Qué pasa en ese pecho? Hay un fresero, un ruido de verdad A mí no me la corre Que te vas a tropezar Te tenés que enllezar Porque me quebré como la otra de ella Que anda por allá Ponerte a ensayar Y si me quieren contar Sabes dónde llevo cuando Cerra el punto y veníme a buscar Voy más cebado con martelio De rito de chocolate Escucho que pide a mí un p***a de su t*** Que vos de su vida Que yo retengo al combate Voy más cebado con martelio De rito de chocolate Escucho que pide a mí un p***a de su t***a de vos De su vida Que yo retengo al combate ¿Qué pasó? ¿Te asustaste? Siete, dos, tres